Este fin de semana concluirá la primera y única campaña nacional del 2020 para la aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos, que en Quintana Roo inició el pasado domingo 20 de septiembre con más de 78.000 dosis para la jurisdicción sanitaria número 2. Al respecto, el jefe jurisdiccional, Homero León Pérez, afirmó que se lleva un avance del 70% de esta campaña, que concluye el próximo domingo 27 de septiembre, lo que es una cifra positiva, señaló. Afortunadamente, la campaña de vacunación antirrábicas canina y felina, tenemos hasta ahorita un avance del 70%. Tenemos 80.000 vacunas que fueron repartidas en todos los municipios de la jurisdicción sanitaria, que son los siete municipios, y hay una buena aceptación. Como siempre, nunca hemos tenido problema con eso. La gente acude, qué bueno que lleve a sus animalitos a vacunarlos contra la rabé para así evitar enfermedades transmitidas por animales, que es la rabia. Recordó que todas las personas quienes acuden con sus mascotas para ser vacunadas han tomado las medidas de prevención necesarias ante la pandemia. Y respecto a los casos que circulan en redes sociales de supuesta muerte de animales a causa de la aplicación de esta dosis, señaló que ningún caso se ha reportado en Quintana Roo. Pero además de darse, se tendría que realizar estudios para determinar las causas concretas de la muerte. Nosotros no hemos tenido, afortunadamente, ninguna muerte. Esto creo, me parece, me comunican que fue en otro estado en donde ocurrieron estas muertes. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido absolutamente ninguna muerte y pues ya vamos a la mitad de la campaña. Y aún si fuera así, hay que corroborar que fue el desintelido. Exactamente, porque hay otros factores que pueden influir en los animalitos, pero no, hasta ahorita no tenemos nada, afortunadamente. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.